Se llama Ana, me lo pudo secuestrar Su corazón es muy frágil y yo lo tengo que enamorar Y si no que lo disfrute, que le aproveche que es lo que se va a llevar Esta es mi música, Moreno, la que lleva en mi cuerpo, Moreno Las canciones que yo te canto, las que me di a su cara Esta es mi música, Moreno, la que lleva en mi cuerpo, Moreno Las canciones que yo te canto, las que me di a su cara Los años no pasan en banden, y he tenido que crecer Hoy paseando por la calle, he pensado en tu querer Mi corazón es muy frágil, no le está dando, tú debes ver Y espero que me comprendas, que lo que tú haces, yo también lo puedo hacer Esta es mi música, Moreno, la que lleva en mi cuerpo, Moreno Las canciones que yo te canto, las que me di a su cara Las canciones que yo te quiero Mi corazón es muy frágil, no le estás dando, tú debes ver, y espero que me comprendas, que lo que tú haces, que lo que tú haces, que lo que tú haces, yo también lo puedo hacer. Esta es mi música morena, la que llamo en mi cuerpo morena, las canciones que no te canto, hacen de mí azucarero. Esta es mi música morena, la que llamo en mi cuerpo morena, las canciones que no te canto, hacen de mí azucarero. Esta es mi música morena, la que llamo en mi cuerpo morena, las canciones que no te canto, hacen de mí azucarero. ¡Aplausos!